¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola Bien, muchachos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estamos echando un teléfono para ver cómo conformamos este video ¿Estamos listos? 3, 2, 1 Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Dicotimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos Pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo Es que me siento orgulloso de gozar nuestra amistad Y de habernos elegido para juntos caminar Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Lo que me brinda la vida son amigos de verdad Son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos están siempre cuando lo necesitas Son hermanos de la vida que nos dan felicidad Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Estaré siempre con ellos por el tiempo de los tiempos Amigos, yo soy un agradecido Por los amigos que tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad Y de habernos elegido para juntos caminar Lo que nos brinda la vida son amigos de verdad Son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos que yo tengo son amigos de verdad Esta, esta, esta buena, ¿te gustó? Perfecto La dejamos, la dejamos, la dejamos Al pelo Listo, perfecto, gracias